Es un esclavo fugitivo. Al acabarse, su padre deja de ser el comendador y el compromiso ya no existe. Pero yo amo a Dolores, Capitán, y vuestra merced sabe que ella me ama. Ah, el amor. El amor. El amor es una pésima razón para realizar un matrimonio a Don Martín. Una pésima razón. Yo mismo solo conocí a mi esposa, la señora Cielo, después de que nuestras familias aceptaron el contrato y acordaron una dote. Eso no es justo. Justo. Justo es que un padre quiera proteger a su hija. Ya no existe compromiso de ninguna clase. Y ahora salga. Salga antes de que yo la expulse de mi casa. Le prohíbo que vea a mi hija. ¿Entendido? Salga. Está hecho. Mi esposo deshizo el compromiso. Nadie me dejó bajar para despedirme. Por favor, hija. Por favor, hija. Una mujer nada es sin una familia. Sin un nombre, María Dolores. Recuérdelo bien. Pero madre, si hasta ayer Martín era considerado el mejor partido de esta tierra. Y lo era. Ahora ya no lo es. Se imagina la desventura de vivir en una familia de caída. De caída. ¿Cómo de caída, madre? No es solo el comendador el que va preso. En esos casos nunca se sabe. Lo común es apresarlos a todos porque pueden ser cómplices del crimen. ¿Y de quién depende esa decisión? De su padre, María Dolores. ¿De quién podría ser? Ahora vamos, hija. Vamos a deshacer las trenzas y secarnos las lágrimas. ¿Mi padre? El destino de Martín depende de mi padre. La pregunta. ¿Mi padre? ¡Gracias! Se siente mejor Pero si nunca estuve mal Padre, quisiera hacerle una petición Si depende de mí, será atendida La familia del señor comandador Felisberto es muy amiga nuestra Nos conocemos desde hace años Me gustaría pedir clemencia por todos Basta de desgracia, padre La decisión depende del capitán mayor, hija Bien, en ese caso muy misterio El capitán ha sido muy bueno conmigo Cuando fui a pedir clemencia por mi novio, no se negó Atendió la petición en el acto Bueno, ahora con permiso Tengo que salir Tengo que ocuparme de los asuntos del ajuar ¿Ajuar? Ella está fuera de sí Carlos Carlos Pídele a Javier que acompañe a Violante a donde vaya Javier 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 Perdone mi intromisión, mi señor esposo Pero yo le aconsejo que acompañe a su hija y pida por los calderabrantes Tal vez el hecho de conseguir clemencia alivie su corazón del peso de la culpa por el novio Ay, Dios mío Ahora ella piensa que él está vivo Bien, haré lo que pueda ¿Cómo me gustaría que ese asunto estuviera en mis manos? Siempre le tuve gran estima a la familia del comendador Javier, vuestra merced tardó demasiado Cuando recibas un mensaje mío, actúa con presteza Yo mismo acompañaré a mi hija Vine a interceder por Martín, su madre y sus hermanas Sé que vuestra merced, padre No puede dejar de entregar al comendador a la corona portuguesa Pero sé que puede ser clemente con los demás miembros de su familia Debí haberlo adivinado Entonces fue aquel atrevido de Martín quien le impuso venir aquí ¿Qué quiere ahora el infeliz? ¿Esconderse bajo sus faldas? Vuestra merced sabe muy bien que no he hablado con Martín desde que me lo prohibió Además Martín no es hombre de esconderse debajo de las faldas de ninguna mujer Y el tiempo lo probará ¿Y por qué debería yo perdonarle la vida a ese muchacho? Dejarlo libre en vez de enviarlo al rey, encadenado Si por suerte lo encierran en el calabozo y nunca más aparecerá por aquí Si queda libre seguramente continuará atormentándonos a todos Recordando el compromiso que yo ya no acepto más Entonces vuestra merced necesita una razón para ser generoso Yo necesito saber qué es lo mejor Y por ahora enviar a Martín bien lejos de aquí me parece más de acuerdo con mis deseos Vamos padre Su deseo más grande no es tener un nieto varón Que pueda ser educado a su lado Y perpetuar la sangre de su familia a través de nuevas generaciones La sangre y el apellido Porque el hombre que se case con vuestra merced Tendrá que aceptar la condición de registrar el primer hijo varón Con el apellido de mi familia Pues yo prometo solemnemente Le juro por la santísima cruz que si vuestra merced llega a tocarle un cabello a Martín A su madre o a sus hermanas Yo voy a un convento en Lisboa No me caso no tendré hijos Y vuestra merced tendrá que esperar por mis hermanas Conozco su impaciencia No querrá esperar tanto tiempo Yo le prohíbo que vaya a un convento entendido Se lo prohíbo Piensa en el escándalo Seguramente el rey y la iglesia católica no entenderán El por qué un padre le prohíbe a su hija entrar al servicio de Dios A no ser que él Sea un hereje Esto es una afrenta Vuestra merced me pidió una razón Entonces está bien Yo acepto Dejaré libre a Martín A sus hermanas y a su madre Pero con una condición ¿Cuál? Que vuestra merced cumpla con su palabra Y jamás vuelva a ver a ese hombre Que vuestra merced se case Y me dé el nieto que tanto deseo ¿Casarme con quién? Por el pretendiente no se preocupe Acepto, padre Acepto casarme con otro Está acordado Ahora con su bendición Me voy María Dolores María Dolores Necesito hablarle No podemos aceptar la decisión de su padre Ya decidí por nosotros Vámonos de aquí juntos Vuestra merced está fuera de sí Como fuera de mí Si yo la amo Yo sé que vuestra merced También me ama Dios mío Yo tengo brazos Y tengo manos Ya no soy el hijo del comendador Pero puedo trabajar Tal vez haga una fortuna Vamos a huir Los dos ahora mismo Ada, tenemos que decirnos El uno al otro, Martín ¡Nos vemos! ¡Nos vemos!